Ya tengo mi aeroplano, ya tengo mi aeroplano, ya tengo mi aeroplano para poder volar. Ahorita soy soldado, ahorita soy soldado, por unos cuantos grados soy casi general, ya me casé con ella, ya me casé con ella. Ya me casé con ella y no hay más novedad, tenemos la docena, tenemos la docena, y otro que no llega allá por Navidad. Ya tengo mi dinero, ya tengo mi dinero. Ya tengo mi dinero para poder gastar, ya soy el mero mero, ya soy el mero mero, tres días de abarrotero y ya tengo capital. A mí me postularon, a mí me postularon. A mí me postularon, dizque pa' la elección, no sé qué habrá pasado, no sé qué habrá pasado. Con todo concedido, con todo concedido. Con todo concedido, ¿qué más puedo desear? No más que me despido, no más que me despido, porque estoy bien dormido, ya voy a despertar. No más que me despido, porque estoy bien dormido, ya voy a despertar.